En este 2022, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene previsto al menos siete proyectos de hospitales con el fin de fortalecerlos. Autoridades detallaron que la construcción en el Hospital de Chimaltenango tiene un avance del 42% y contará con 300 camas para la atención de la población. Asimismo, avanza la infraestructura del Hospital de San Pedro Necta, que de acuerdo al titular de la cartera de salud, Francisco Coma, estuvo abandonado y se logró retomar la obra. También continúan trabajando en la readecuación de las áreas de radiología de los hospitales San Juan de Dios, San Marcos y Cobán, que reportan un avance de al menos el 80%. En el Hospital Temporal Parque de la Industria se tiene un avance del 79% en el área de cuidados intensivos, además en la adecuación del Hospital de Santa Bárbara en Izabal. En los centros asistenciales de Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Cuilapa, Santa Rosa y Retaluleu se pretende mejorar el área de biología molecular. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuenta.